este sábado 32 regionalmente nuestro regresa al pacífico colombiano vive una aventura en las cascadas en medio de la selva del chocó disfruta del colorido de la cultura y el folclor afrodescendiente comparte más sobre el turismo comunitario descubren los centros religiosos y de peregrinaje nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 regionalmente nuestro y